Hola, soy Germán y os voy a hablar de la Segunda Guerra Mundial. Las causas. Las principales causas fueron el Tratado de Versalles, el Pago de Indemnitaciones, la reducción de tropas y el ejército alemán y la Gran Recesión. Los principales países implicados fueron Alemania, Estados Unidos, Japón, China, Rumanía, Tailandia, Finlandia, Bulgaria, Austria, China e Italia. La Segunda Guerra Mundial empezó en 1939 y acabó en el año 1945. En la Segunda Guerra Mundial atacaron con estas armas, con ceros de guerra como estos y con tanques muertos. Hubo entre 55 y 60 millones de muertos.